La Tacunga informa Después de un año de iniciarse los trabajos del puente en la extensión de la calle Galo Torres, la obra fue concluida con éxito y entregada a la ciudadanía el pasado jueves. El 7 de octubre del año 2015 inició el proyecto con la primera etapa, que consistió en la construcción del puente y las vías de acceso a las calles Eloy al Faro y Quito. La etapa final concluyó con la iluminación y semaforización. Esta obra tuvo una inversión de 3.154.226 dólares con 22 centavos sin IVA y fue realizada con un 90% de mano de obra local. De igual forma, el material pétreo fue adquirido en minas del cantón para construir la base, su base y asfalto. Un total de 80 personas de este cantón trabajaron en toda la etapa de construcción. El puente que cruza el río Kutuchi tiene una dimensión de 80 metros de estructura mixta, losa de hormigón armado, asfaltado vial, aceras, bordillos, señalética vertical y horizontal, alumbrado público y semaforización. Esta obra agilitará el tráfico vehicular y la movilidad, pues constituye un punto de conexión directa en el sur de la ciudad, aliviando la congestión vehicular. Muchas gracias a la Tacunga, declaro inaugurado este puente de ustedes y entrego a la ciudadanía con el corazón, con el alma y con estos brazos que siempre les dará a ustedes, a todos ustedes. Dios les pague. Muchas gracias. Buenas noches. El Comité de Fiestas 2016, al celebrar 196 años de independencia política, continúa en el desarrollo de las tradicionales jochas, que conformarán la comparsa de la Mama Negra el sábado 5 de noviembre. La Delegación Cultural visitó esta vez a los gerentes de medios de comunicación locales, Asociación de Comunicadores, Cruz Roja Provincial, Municipio de Pujilí, Gobierno Provincial de Cotopaxi, Patronato Municipal y Sindicato de Trabajadores del GAD Latacunga. La comparsa de la Mama Negra es uno de los eventos culturales más importantes dentro del Programa General de Fiestas. Como una forma de recuperar y al mismo tiempo resaltar los espacios públicos y la belleza patrimonial nocturna, el Patronato Municipal Latacunga realizó el cambio de cintas y la elección de la tacungueña bonita, que contó con la participación de siete candidatas al reinado de la Tacunga, que desfilaron en traje típico y traje cóctel. El acto galante se desarrolló frente a la Iglesia Santo Domingo en un ambiente de colorido, belleza, luces y música, con la presencia de familiares, autoridades y ciudadanía latacungueña. Las representantes de Loyal Faro, San Sebastián, Cuerpo de Bomberos Latacunga, Parroquias Rurales, Universidad de las Fuerzas Armadas ESP Latacunga, Federación de Barrios y la Clínica Ecudental concursan el 21 de octubre a las 20 horas en el Coliseo Mayor por la Corona de Reina de la Tacunga. Mediante rueda de prensa, el Comité de Fiestas 2016 lanzó oficialmente el afiche, el flyer y el programa de fiestas con 86 eventos, por la celebración de 196 años de gesta libertaria del Cantón Latacunga. El programa festivo está integrado por variedad de eventos culturales, artísticos, cívicos, deportivos, entre otros. Los eventos arrancaron el 6 de octubre y concluyen el 27 de noviembre. Usted también puede descargar el programa en la página web www.latacunga.gov.es El que se arriesga cruza el río. Por eso, construimos puentes. Una mega obra segura, sismo resistente, certificada ante situaciones de riesgos. Entregamos un puente moderno, iluminado, con cuatro carriles, señalización vertical y horizontal, que mejora la movilidad vehicular y peatonal. Un punto clave de entrada y salida a la ciudad, hacia zonas seguras en caso de riesgo. En Latacunga construimos puentes de progreso, puentes de amistad. Alcaldía del GAD Municipal Latacunga A fin de crear espacios deportivos de calidad para los moradores del barrio Vascones Cubí, Parroquia Eloy Alfaro, el alcalde Patricio Sánchez entregó amplias canchas deportivas, graderío y cubiertas de protección. Este tipo de trabajos son construidos para motivar a niños, jóvenes y adultos a realizar actividades deportivas que contribuyan a la salud y promuevan la unión entre vecinos. El área deportiva beneficiará directamente a más de 1.100 moradores. Fue concluida en un plazo de 75 días y se efectivizó con un monto de 25.881 dólares. Las fiestas se celebran con obras. Yo también quiero destacar esta tarde, ver ya uniformados, ver a los deportistas con sus equipos. Para eso es esta cancha, para que se hagan campeonatos, para que aquí vayan jugando y haciendo deporte. Eso es lo que queremos. Qué bueno que ya comencemos a cambiar las ideas en donde nosotros tenemos que dar salud. Pero la salud no es solamente decir que aquí hay una aspirina para el dolor de cabeza. Es primero prevenir y la salud esté en el deporte, mis amigos. Sí, estamos muy satisfechos que ha hecho esta obra el alcalde y estamos contentos porque ahora vamos a formar grupos para jugar fútbol, básquet, en todo sentido, los pequeños y grandes. Muy bien para que no estemos en las compas, en los celulares y salgamos a divertirnos con nuestros amigos en el bar. Las calles de la ciudad fueron el escenario preciso para recibir a cerca de 30 delegaciones de instituciones públicas, privadas, parroquias urbanas y rurales, gremios, direcciones municipales, entre otros. Ritmos y bailes populares, vistosos carros alegóricos y la alegría de participantes y espectadores se destacaron en este pregón que marca el inicio de la celebración por los 196 años de gesta libertaria. Gracias por ver el video.